Saludos amigos, bienvenidos al canal Mayeduca PR. Hoy te contaré la historia de Dolores Rodríguez de Astudillo, Ponce de León, mejor conocida como Lola Rodríguez de Dío. Lola nació el 14 de septiembre de 1843 en San Germán, Puerto Rico, hija de don Sebastián Rodríguez de Astudillo y Carmen Ponce de León. Se casó con Bonicio Tío, escritor y político. En 1865 tuvo a su primera hija, el cual la llamó Patria Tío, y cinco años más tarde tuvo a su segunda hija, aunque ésta falleció cuando apenas tenía tres años de edad, gracias a su amistad con Úrsula. Y a su esposo comenzó a escribir, el cual el escritor José Luis González la nombró como la figura feminista de mayor prestancia en la lírica puertorriqueña. En 1868 se inspiró en una danza para escribir la danza revolucionaria que dice así, Lola fue varias veces desterrada por oponerse al régimen español. El primer exilio fue por el gobernador Segundo Portilla, el cual Lola se dirigió a Caracas, Venezuela. Estando aquí, apadrinó la boda de Eugenio María de Hosto con Belinda de Ayala. El segundo destierro fue en 1889 por Pedro Ruiz. De esta manera se dirigió a La Habana, Cuba, el cual se convertiría en su segundo hogar. Durante este periodo escribió su primer libro, Mis Cantares. En Cuba se identificó con los ideales de José Martí. Esto le costó nuevamente su tercer destierro, dirigiéndose a Nueva York. Este mismo año comenzó la guerra del 95 y escribió Mi Libro de Cuba, donde se encuentra su gran poema, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. En Nueva York fue presidenta honoraria del Club Político Ríos Rivera. También fue secretaria del Club Clarida y ayudó a los soldados de la guerra que combatían en contra del régimen español. En 1899 regresó a Cuba y la nombraron inspectora de escuela pública, miembro de Artes y Letras y de la Sociedad de Escritores y Artistas. También tienes que saber que Lola fundó la revista Almojábana. En 1905 su esposo Bonicio Tío fallece y en 1915 visitó a Puerto Rico regresando a Cuba donde falleció en 1924 a la edad de 81 años. Espero que te haya gustado este video, así que compártelo, disfrútalo y suscríbete al canal de Maide Educa PR. ¡Hasta la próxima!